Comienza la acción, 1700 metros, esperamos por el toque del timbre, tercera carrera de la tarde, suena el timbre y en acción a los competidores en la primera parte de la carrera Tsunami P, encabeza el pelotón, seguido adentro por RD Forwards, la tercera posición la tiene Lutenan, en el cuarto el Duende Malvado, quinto afuera Alexa Gabriela, cerrando la marcha en Sánchez Luperón, en mitad de la primera curva, Tsunami P, sigue guiando el pelotón con ventaja de cuatro cuerpos, la segunda posición continúa RD Forwards, corriendo a dos cuerpos y medio en el tercero Lutenan, a dos cuerpos en el cuarto avanza en Sánchez Luperón, queda en el quinto el Duende Malvado, último Alexa Gabriela, restan 1100 metros para el final en pleno terreno de arriba y Tsunami P con Carlos de León, sigue guiando el pelotón ahora por seis cuerpos en el segundo lugar RD Forwards con Jason Hernández, la tercera posición a cuatro cuerpos la tiene Sánchez Luperón con Jimmy Jiménez, el Duende Malvado está por fuera en el cuarto con Junior Peña junto a Lutenan, último Alexa Gabriela, restando 700 metros para el final, sigue Tsunami P, enseñándole el camino a sus contrincantes por seis cuerpos, RD Forwards continúa en el segundo lugar a cinco cuerpos, en el tercero está en Sánchez Luperón, 500 metros para el final y Tsunami P se mantiene al frente despegándose ahora por diez cuerpos, RD Forwards en el segundo entrando a la recta de las decisiones, el Tsunami Prica se sigue despegando, quince cuerpos la ventaja sobre RD Forwards que está en el segundo en Sánchez Luperón, en el tercero, 150 para el final, está preparado para la triple corona, Tsunami P se eleva, se sigue elevando, saboreando la gloria, dando un paseo por el óvalo, el pupilo de Prica, llega segundo en Sánchez Luperón, tercero, RD Forwards, cuarto, Lutenant, quinto, el Duende Malvado cerrando el grupo, Alexa Gabriela. La victoria de punta a punta y completamente fácil para Tsunami P, el hijo de Don Sebas en Cosmic Crown, criado en alas del Mark Collection, marca 1.48, tres quintos, 1.48, tres quintos, el tiempo para la distancia de los 1.700 metros, su victoria contundente no recibió presión en velocidad, el que estaba previsto para colocarle esa presión era RD Forwards, pero su cliente se quedó tranquilo en esa primera parte, se dio ventaja cómoda al principio, galopando a su antojo, entraba a la recta final el ejemplar Tsunami P. de fraccionales cómodos, 24, 4 quintos, primeros 400 metros, 49, 800, 1, 14, los 1.200 metros, pero de favorito en proporción de 6 por 5, tendrá el indemno mínimo de 44 pesos cuando el evento sea declarado oficial, 5, 2, 3, 1, el orden extraoficial de llegada, segundo en Sánchez Luperón, tercero RD Forwards, cuarto en Lutenant. Bueno, ahí está la salida, contacto ahí entre los ejemplares del 1 al 4. Esta es la entrada de la recta lejana, con Tsunami P al frente bien cómodo. Y esta es la entrada de la recta final. Corriendo en el carril 5, un poquito más afuera, ahora va el caballo. Centro de pista, ya es la característica de las últimas semanas, y se va un poco hacia adentro. Cambió su ritmo en los últimos 100 metros, pero la ventana era considerable para Tsunami P. Tercera victoria para Carlos de León esta tarde. Carlos que tiene compromiso en el mejorramiento.